Gracias. 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 Las Playa Pacta. Tenemos 498 playas aptas en todo el territorio nacional. El 76, 90 por ciento de las ATTA están en Sucre, Falcón, Vargas, Miranda, y Nueva Esparta. Así como también hemos priorizado 18 terminales, también tenemos desplegadas 267 ambulancias, 67 grúas para atender tenemos un sistema de despliegue en todos los ejes carreteros para garantizar la protección al pueblo que se desplaza por tierra, mar y aire. En estos momentos de adversidad donde tenemos una atención de emergencia del sistema eléctrico bueno, estamos también garantizando la protección del pueblo el despliegue en todas las atenciones, la garantía de los servicios básicos en todos los estados que se van a visitar en el país y que los estados más concurridos también tenemos un sistema especial de atención. Yo quiero darle la palabra brevemente a nuestro querido presbítero Wilfredo Linares, quien es el vicario general de la Ordinariato Militar, para que nos dé unas palabras, una bendición al pueblo de Venezuela en esta fecha muy especial para todos los cristianos y cristianas como es la Semana Santa. Adelante, Monseñor. Aprovechamos estos instantes para ponernos en la presencia de Dios sobre todo ante la cercanía de la Pascua del Señor estos días santos de la Semana Mayor. Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan asiste a estos servidores de la patria que emprenden hoy esta delicada misión de brindar seguridad, protección y paz a los temporadistas que en los días santos van a emprender viaje a diferentes partes de nuestro territorio nacional. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste salir Abraham de su tierra y de la casa de su padre y lo guardaste sano y salvo en los caminos de su peregrinación, que hiciste a los hijos de Israel atravesar el Mar Rojo y los condujiste por el desierto durante 40 años pero no los dejaste solos los acompañaste con tu protección y también a los magos que iban a adorar a tu hijo les mostraste el camino por medio de la estrella bendice y protege con tu Espíritu Santo a todos los que hemos de emprender la travesía para visitar nuestras familias ciudades, pueblos el mar, la montaña concédenos buen viaje para que con tu ayuda, compañía y orientaciones emanadas de los cuerpos de seguridad y protección civil lleguemos felizmente al término del viaje y podamos finalmente regresar a los hogares sanos y salvos Señor Jesucristo, cuando Pablo fue a predicar tu evangelio sabías que iba a experimentar dificultades por el camino pero nunca lo dejaste solo en su misión lo guiaste lo fortaleciste con tu palabra y tu sabiduría por ello te pido una vez más que bendigas y protejas a estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de la Policía Nacional Bolivariana protección civil que van a dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos haz que siempre y en todas partes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo guíalos con tu poder y concédeles la fortaleza necesaria para llevar a cabo su misión y regresar de nuevo también a sus hogares y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén Gracias Padre Wilfredo Dinares también queremos informar que estos 201.825 funcionarios y funcionarias de todos los organismos de seguridad del Estado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional en 3.226 puntos de control Es importante resaltar que este dispositivo permanecerá durante las 24 horas de todos estos días hasta el 21 de abril para garantizar también el retorno de todos los temporadistas que van a utilizar estos días a sueto para su regreso a su hogar y comenzar nuevo el trabajo el estudio Aprovechamos el día de hoy de felicitar a nuestra querida Milicia Nacional Bolivariana en su día Felicidades a todos los milicianos y milicianas defensores de nuestra querida patria Venezuela y que a todos los que están en ese dispositivo y a la gran familia venezolana que Dios y la Virgen los bendiga Gracias Avancemos hacia la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela Nadie nos va a arrebatar estos días de reencuentro familiar de reafirmar la fe y de la esperanza Muchas gracias Muy buenos días 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 Gracias 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 Gracias